En el parque principal del municipio, los dominicanos pudieron disfrutar nuevamente de esta película, ahora con mejor imagen y sonido, en compañía de su director, Víctor Gaviria. Tenía mucha expectativa, en parte por ver cómo lo veía la gente, los jóvenes de ahora. Sí me encontré con los actores de hace 25 años, con Simón que hace muchos años no lo veía, con Pepe y también con los, qué te digo, con los figurantes, las señoras que acompañaban a la familia de Simón el Mago, muy lindo, la gente se siente muy orgullosa de lo que hicimos hace 25 años. El personaje principal, Simón, también estuvo presente y, junto con otros figurantes de la cinta, recordaron la experiencia que tuvieron hace ya más o menos 28 años. Fue una experiencia muy bonita porque recordar es vivir, entonces es acordarse uno de todo lo que vivimos hace más o menos como 28 años que se hizo la producción y fue algo espectacular, ya que también algo muy bacano es porque la película le mejoraron sonido, le mejoraron imagen, entonces la película se ve como muy de la época, se ve como muy bonita, pues me pareció a mí, la vi muy bien. Su director recuerda que la película se realizó con muy pocos recursos, pero que la fuerza de ella está en este cuento, escrito por el costumbrista dominicano Tomás Carrasquilla. Yo lo utilicé también el cuento como para meter de contrabando toda la tradición antioqueña, porque en el cuento, digamos, a la señora Frutos, que es la criada, la nodrice que está pues criando a Simóncito, es una contadora de cuentos tradicionales, es un cuento universal, extraordinario, los personajes, es un cuento, lo primero que escribió Carrasquilla, pero que es un cuento ya que tenía todo su arte. Si usted es de los que aún no ha leído el cuento o no se ha visto la película, lo invitamos para que lo haga, pues en ellos se resalta mucho las creencias de nuestra cultura.